de la policía nacional del Perú de sector de Talara Alta una persona aquí en Promar que ha estado descontrolada está la policía nacional del Perú efectivos un motorizado y también un patrullero tenemos acá efectivos de la policía nacional del Perú bien la policía nacional del Perú en este patrullero de Talara Alta de la comisaría de Talara Alta se está llevando detenido a una persona que estaba aquí a las afueras de Promar de Plaza Bea totalmente descontrolada es una persona de sexo masculino un aproximado de 40 años a más a ver si conversamos amigo, ¿qué es lo que pasó? amigo ¿no puede declarar? bueno, ok, muchísimas gracias bueno, personal de seguridad de Promar aquí en Plaza Bea no pueden declarar pero era una persona que estaba sobre todo alterando el orden aquí afuera y llamaron a la policía nacional del Perú del área del sector de Talara Alta bueno, según declaraciones al parecer era una persona con su esposa estaba ejerciendo violencia familiar según lo que nos comentan personas que han estado justamente aquí y que nos están dando en este momento la versión para las personas que recién se conectan a través de Talara TV Noticias hemos captado al momento que ingresaban al patrullero a esta persona que ha estado causando desorden aquí a las afueras de Plaza Bea en Promar al parecer un tema de violencia familiar según lo que nos indican la persona está ahí dentro del patrullero fue subido por efectivos de la Policía Nacional del Perú de la Comisaría de Talara Alta ahí ven el patrullero y bueno, personal de seguridad de Promar y de Plaza Bea no nos han querido declarar ahí se va detenido esta persona en el patrullero de la Comisaría de Talara Alta la Comisaría de Talara Alta